¿Este es nuestro primer plato? ¡Genial! ¡Pastel! ¡Qué enorme! ¡Me gustaría un bocado! ¡Apenas puedo contenerme! ¡Vamos a intentarlo! ¡No vayas tan rápido, Julie! ¡Aún no hemos visto nuestras tarjetas! ¡Toma! ¡Alex tiene razón! ¡Comencemos con ellas! ¡Genial! ¡Puedo lamer el pastel! ¡Y yo tengo un bocado! ¡Resulta que no puedo hacer nada! ¡Rayos! ¿Cómo voy a aguantar eso? ¡Déjenme probar al menos la crema! ¡Eso es contra las reglas, Julie! ¡No puedes hacer eso! ¡Delicioso! ¡No lo hagas más! ¡De lo contrario no tendré nada que lamer! ¡Genial! ¡Es muy delicioso! ¿Quiero más? ¡Vaya! ¡Cuánta crema! ¡Puedo lamer hasta el infinito! ¡Basta, Alex! ¡Es mi turno! ¡Linda tiene razón! ¡Ya tuviste suficiente por hoy! ¡Me manché la nariz con crema! ¡Eso es lo mejor! ¡La comeré! ¡No sé tú! ¡No sé tú! ¡Pero definitivamente tengo algo que comer! ¡Dios! ¡Qué delicioso! ¡Ahora no puedo detenerme! ¡No puedo mirarlo con calma! ¡Tengo que intervenir antes de que se coma todo el pastel! ¡Danos por favor! ¡Por supuesto que no! ¡No voy a compartir! ¡Ah! ¡Entonces! ¡Toma! ¡Déjame ir, Alex! ¡Tienes toda la cara con crema! ¡Nada gracioso! ¡Ahora también obtendrás una porción de dulce! ¡Eso es lo que querías! ¡Le pegaste a Julie en el ojo! ¡Qué gracioso! ¡Oye! ¿Qué te pasa, linda? ¡Lo pediste tú mismo! ¡Continuemos! ¡Esta vez yo tengo que abrirlo primero! ¡Ok! ¡Vamos! ¡No puedo creerlo! ¡Es un cactus! ¡Se ve increíble! ¡Me temo que es demasiado espinoso! ¡Ay, sí! ¡Qué dolor! ¡No era necesario tocar el cactus con las manos! ¡Menos mal que tengo unas banditas para ti! ¡Ayudaremos a tu dedo! ¡Oye! ¡Muchas gracias! ¿Qué haría yo sin ti, Alex? ¡Ahora es el momento de las tarjetas! ¡Dame la mía! ¡Genial! ¡No tengo que tocar el cactus! ¡Oh, no! ¡Yo tengo que lamerlo! ¡Y yo lo morderé! ¡Eso será muy gracioso de ver! ¡Vamos, linda! ¡Tú empiezas! ¡Eh, no! ¡Mejor tú! ¡No estoy dispuesta a ceder! ¡Ni yo a ti! ¡Vamos! ¡Bueno, basta ya! ¡Mi cabeza se va a dividir en dos partes! ¡Jugaremos y decidiremos honestamente quién comenzará! ¡No es una mala idea! ¡Vamos a jugar! ¡Gané! ¡Tú empiezas! ¡Alex! ¡Alex! ¿Por qué sugiriste el juego? ¡Lo habría resuelto sin ti! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Me puyé la lengua! ¡Mira! ¡Las agujas están clavadas aquí! ¡Qué pesadilla! ¡Les hice una broma! ¡Se la creyeron! ¡No es gracioso, Julie! ¡Vuelve a lamer! ¡No! ¡Un segundo! ¡Tengo una idea! ¡Necesito afeitar primero el cactus! ¡Después de eso no será peligroso! ¡Pero debo ponerlo en un modo turbo! ¡Ahora sí! ¡Parece un modo fuerte! ¡Me quedará muy bien! ¡Me las arreglaré con las agujas! ¡Vamos, chicos! ¡Miren! ¡Sí funciona! ¡Podría trabajar como peluquera de cactus! ¡Pero nos tiraste todas las agujas a nosotros! ¡Vaya! ¡Qué incómodo fue! ¡Lo siento! ¡Eso es seguro! ¡Vamos! ¡Lame el cactus por fin! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No se pongan así! ¡Ahora es muy fácil completar la tarea! ¡No importa cuánto retrasé el momento! ¡Es mi turno! ¡Tengo que morder lo antes posible y olvidarme de este terrible sueño! ¡Qué amargo! ¡No me gusta en absoluto! ¡Qué divertido verlo! ¡Mila! ¡¿Qué hiciste?! ¡Lo siento, Alex! ¡No pude contenerme! ¡Que esto les sirva de lección! ¡Aquí viene nuestro nuevo plato! ¡Yo lo abriré! ¡Es una gran piruleta! ¡Vaya! ¡Qué grande es! ¡Espero poder al menos lamerlo! ¡Vamos a mezclar bien las tarjetas para que todo sea honesto! ¡Genial! ¡Puedo morder la piruleta! ¡Que ni siquiera la probaré! ¡Hurrá! ¡Puedo lamer la piruleta! ¡No es justo! ¡Deja de enojarte, linda! ¡No va a ayudar! ¡Todo está decidido! ¡Lo siento, Alex! ¡Pero yo voy a empezar! ¡Así es! ¡Te estoy cediendo! ¡Pero por qué me tiras la envoltura! ¡No me di cuenta! ¡Julie no puede morder el caramelo! ¡Ja! ¿Qué estás haciendo? ¡Parece que estás loca! ¡No vas a poder romper esta piruleta de todos modos! ¡Eso ya lo veremos! ¡Tomaré el martillo! ¡Piénsalo, Julie! ¡Te lo ruego! ¡No puede ser! ¡El martillo se rompió en pedazos! ¡Tu plan fracasó por completo! ¡Dame la piruleta! ¡Yo sé cómo tratarla! Yo también podría lamer Bueno, parece que será por mucho tiempo Yo no sé qué hacer Tal vez la manicura ¿Listo? ¿Y ahora qué? Voy a intentar una siesta ¡Alex, cuánto más! ¡Aceleraremos el proceso! Linda, devuélveme mi piruleta ahora mismo ¡Por favor! Solo quiero ayudarte un poco No te la voy a quitar Parece una gran idea Así que comeré el caramelo mucho más rápido ¡Genial! ¡Se hace muy pequeño! Bueno, ya no queda mucho Oye, ahora dámela a mí ¡Qué pequeño es! Di gracias al menos por eso Gracias, Alex ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Hay algo más allá del caramelo! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Es chicle! ¡Genial! Bueno, ese podría haber sido mío, Julie ¡No hagas una burbuja tan grande! ¡Oh no! ¡La burbuja estalló! ¡Alex, parece que tenías razón! Julie está enredada en chicle ¿No crees que huele algo feo? ¿Podrido? ¿Podrido? Creo que el olor viene de debajo de la tapa ¡Uf! Julie, tienes razón Tengo miedo de ver qué hay ahí ¿Por qué quitaste la tapa? ¡Nos ahogaremos! Pero alguien todavía tiene que probar este pez Así que es mejor que comencemos rápido ¡Oh no! ¡Tengo que lamerlo! ¡Y yo voy a tener que morderla! ¡Nada! ¡Soy feliz ahora! ¡Hurra! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡No creo que haya razón para divertirse, linda Si estás tan nervioso, Alex, déjame empezar Es mejor que no te acerques a este pez ¿Cambiaste de opinión sobre empezar tú? Así no voy Vale, vale Voy a tener que seguir las reglas No he cambiado de opinión ¡Ah! ¡No! ¡No lameré el pescado! ¿Por qué no? ¡Porque tengo miedo! Pero no soy una cobarde Lo intentaré de nuevo ¡Alex! ¡Déjame ir! Solo te estoy ayudando a completar la tarea ¡Pero no pedí ayuda! Bueno, ahora es tu turno Y definitivamente no vas a escapar ¿Por qué lo hiciste, Julie? ¡Es asqueroso! Ahora, ya estamos a mano ¡Ja, ja, ja! Ya quiero empezar ¡Vaya, miren! Son enormes latas de esquitos ¿Podemos probarlos? Para empezar, veamos las tarjetas Oh, tendré que comer lento Yo seré rápida Y yo a una velocidad media Me gusta No perdamos tiempo Empezaré ya Parece que es demasiado rápido Incluso para mí Tengo una idea mejor Sé cómo comer todos los dulces Sin problemas Primero necesito separarlos Por colores Genial, se ve muy bonito Ahora, solo necesito aspirarlos Con este enorme sorbete ¡Increíble! Oh, vaya, miren mi lengua Bueno, como sea Está delicioso Entonces se teñirá De todos sus colores ¡Increíble! Eso es muy interesante Ahora tu lengua es verde Creo que al final será púrpura Veamos Oh, wow Es multicolor Definitivamente no esperaba eso Si has terminado Es hora de que yo empiece Oh, no debí tirarlo No pude atraparlo Déjame ayudarte Abre la boca Y yo te lanzaré los caramelos Oye, tienes mala puntería Ups Vamos, es divertido Me divertiría contigo Pero quiero comer Oh, no Los dulces se acabaron tan rápido Que no me di cuenta No pude probar ni uno Por tu culpa No es justo Vamos, date prisa Vamos a envejecer aquí Estamos esperando Ya sé Tengo una idea Ayudemos a Mia Esa es una gran idea Somos un equipo Oigan, chicas No pedí ayuda Son mis dulces Kate, acelera Mira, quiere cortar nuestros sorbetes Ahora sí No podrán seguir comiendo mis dulces Me los comeré yo misma Oh, no Es demasiado tarde Ups No tuve tiempo Es hora de una nueva ronda Me pregunto Qué nos espera esta vez Nutella Qué agradable sorpresa Rápido Miremos las tarjetas Bueno No tendré a dónde apresurarme Veamos qué tengo yo Genial Seré la más rápida Y yo tengo un ritmo normal Perdedoras Tuve más suerte yo Pobre Kate Eso no será fácil Está bien Empezaré Si no les molesta, claro Tengo que seguir abriéndola Espero que mis uñas afiladas puedan hacerlo Genial Finalmente puedo comerlo Mmm Qué dulce es Se me abre el apetito cuando te miro La Nutella es lo mejor Es hora de aumentar la velocidad Tomaré más pasta Eso no se ve muy bien No me importa Lo principal es que me gusta Nunca he comido tanta Nutella a la vez Esto es un paraíso Pero tienes las manos embarradas Se ve asqueroso Después me las lavo Lo importante es que estoy comiendo la deliciosa Nutella Por eso es un cerdo No puedo mirarte Entonces no me mires Y deja de distraerme Jennifer ¿No ves que estoy ocupada? Yo también estoy ocupada Tengo que abrir la lata primero Es muy difícil Vaya cuánta Nutella hay en mis manos Tengo que lamerla toda Está vacío Qué pena Bueno, me terminaré esto Suficiente Por fin terminaste Ahora es mi turno Sí, Jennifer Ha llegado tu hora Has esperado tanto tiempo Sí, ya quiero comer todo este chocolate Y tengo una idea Voy a tomarlo del envase Para no mancharme las manos Está delicioso Oye, invítame un poco Tú ya comiste tu porción ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no cae nada? Parece que no se da cuenta Genial, es mi oportunidad Fantástico ¿Pero qué está pasando? No entiendo Fuiste tú, Mia ¿Cómo pudiste? Voy a tener que vengarme de ti Comeré la pasta mientras nadie me vea Ouch, eso dolió ¿Pensaste que no me di cuenta? Fue mi truco Listo, terminé Yo estoy a punto de probar la Nutella Vamos, apúrate Déjame ayudarte Gracias, Mia Pero no se pongan tan nerviosas Cálmense Espero poder manejarlo yo misma Me temo que no lo harás Déjame ayudarte de nuevo Vamos, Kate Come ya Qué amable eres, Mia Una verdadera amiga Gracias de nuevo Ahora sí puedo probar Tal vez también voy a hacer eso por ti Estoy segura de que puedo hacerlo La pasta está tan cerca Estoy a punto de saborearla Jennifer, despierta Ya no puedo más Oh, ya puedo oler el chocolate ¿Cómo estás, Kate? Finalmente pruebas la Nutella Jennifer, vamos Está delicioso Gracias por esperar ¿Dónde está nuestra comida? Miren el lado Y qué envases tan grandes No puedo esperar para ver las tarjetas Oh, voy a ser una tortuga Y yo puedo acelerar La velocidad media es bastante buena Vamos a refrescarnos Jennifer Deja esa cuchara También la necesito Sí, por supuesto Dame un poco de tiempo ¿Qué estás haciendo, Mia? Lo siento, pero no tengo tiempo para esperar Quiero comer mi helado antes que se derrita Oh, no puedo sacarlo Listo, lo hice Parece una enorme paleta de helado Genial ¿Qué te pasa, Mia? Nada, estoy bien Solo tengo un poco de frío Pero tengo todo bajo control No estoy segura de eso Oh, no Está congelada No debería haber comido tanto helado a la vez ¿Qué estás haciendo, Jennifer? ¿Quieres usar un quemador? Es demasiado peligroso Mejor tomaré un secador de pelo ¡Vamos! Oh, ya puedo moverme Gracias, Kate Muy bien Oh, mi quemador de gas Ya no es necesario No Exacto Quítalo de aquí Ya que todo terminó bien Puedo probar mi helado Además Tengo un plano especial Quiero hacerme un cono de helado Será muy bonito Ya lo verán ¡Guau! Genial No pensé que fuera tan bonito Tienes un enorme helado ¿Por qué me pegaste, Kate? Porque querías robarme seguro Definitivamente no me negaría a probar una bola de helado Lo siento, Mia, pero es mío Yo lo preparé, así que también lo comeré Mmm, qué delicioso Estoy encantada Voy a probar de todos los lados No tengo dudas de que eso está delicioso ¿Qué? Oh, no Mi cono se va a caer ¡Ay! Qué triste No te enojes, Kate Esas cosas pasan ¿Qué? No Mi helado se derritió por completo No es justo Pero también tiene sus ventajas Ahora puedo beberlo Sí, no tienes otra opción ¡Cuidado, Jennifer! Te lo rogamos No se preocupen Trataré de no salpicar Se te mojó toda la ropa Pero estuvo delicioso